Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Y cuando me silencio tu nombre en mis labios Solo que de lejos de mi desengaño Sigo en este sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna, esta es mi castigo Será que tanto amor al gato está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos en cada mirada Así voy caminando en esta cuerda fruta Por el placer de tu huella convertida en sombra Preso de la luz que me negaste un día Contando los segundos que pasaron por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna, esta es mi castigo Será que tanto amor al gato está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos en cada mirada Por amarte así Por amarte así Esta es mi fortuna, esta es mi castigo Será que tanto amor al gato está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos en cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así